¡Te estás creciendo mucho cariño! ¡Cresco feliz aunque también me enfado, pero es divertido! Soy Caillou, 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 soy Caillou ¡Soy yo! Soy Caillou el mago, muchos trucos he hacer Mirad lo que hago, puedo desaparecer Os traigo mi espectáculo, lo vais a disfrutar Tendréis que abrir los ojos, ¡que vais a alucinar! Magia, magia, lo paso bien así Magia, magia, te haré un truco a ti Ahora quiero que observéis como pongo este pañuelo sobre Gilbert Y diré las palabras mágicas ¡Alakazán, alakazín, miradme a mí! ¡Y Pac, ¿dónde está Gilbert? Prueba a ser el mago tú, ya verás que bien Reúne a tu familia a ver si te sale bien Canta, actúa y baila, toca una canción Prueba varias cosas, tal vez tengas vocación Magia, magia, lo paso bien así A ti que te gusta, ¡actúa para mí! Caillou, hay personas que nos ayudan todos los días Como los médicos, policías, bomberos y profesores Pero ¿sabes qué? También podemos ayudarnos nosotros Si hay alguien con problemas Si quieres ayudar A todo lo que fueras que Así se podrá arreglar Si ayudas tú, así se podrá Así se podrá arreglar Si ayudas tú, así se podrá Así se podrá arreglar Caillou, tengo que llevarme esta caja ¿Puedes ayudarme? Claro, abuelo, te voy a ayudar Es un día feliz 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 Quiero reír, pues es un día feliz Pero hay días en los que te encuentras mal Solo necesitas descansar Y si te ayudan ya verás En muy poquito volverás a cantar Es un día feliz 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 Quiero reír, pues es un día feliz Si en casa te has de quedar Mucho hay para hacer Ya verás a las marionetas ¿Puedes jugar? ¿Puedes jugar? ¿Algo te puedes inventar? ¡Y ya está! Es un día feliz 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 Quiero reír, pues es un día feliz Oh, oh, suena la alarma de incendios Con galluña no hay temor Sí, bombero soy yo Ante el fuego él es el mejor Sí, bombero soy yo Con casco y ropa especial La manguera él sabe utilizar Y mi sirena del coche suena un montón Sí, él es el mejor Saludo y mamá orgullosa está Sí, él es la sensación Mi perro es mi ayudante fiel Valiente y fuerte bombero es él La alarma es importante ¡Ajá! Siempre hay que comprobar Que las pilas estén bien Si veis el humo hay que correr Que no es broma, no tardéis A un bombero hay que llamar A un bombero de verdad ¡Ay va! ¡Pero si era la barbacoa de mi vecino! ¡Uy! ¡Perdone, lo siento mucho! ¡Vamos, Gilbert! ¡A buscar pistas! Soy un detective Y si algo hay que encontrar Agarro mi gran lupa Y me pongo a buscar Ahora mi enorme lupa Yo no sé por dónde la dejé Por aquí, por allí ¿En qué sitio yo la vi? ¿Quién me puede ayudar? ¡Gayu, el detective! La ayuda está al llegar ¡Sígueme, Gilbert! ¿Y qué es lo primero? ¿A buscar? Toda pista para hallar ¿Un reloj o algo más? Cosas que aún yo pueda usar ¡Eh! ¿Qué hay por aquí? Hay un coche y ña ñam No es lo que yo empecé a buscar Pues habrá que investigar ¡No! ¡No está! ¡No! ¡No está! ¡Ya lo tengo! ¡La he encontrado! ¡Mi lupa estaba en el bolsillo de atrás! Soy el gran detective Yo quisiera ser ya mayor Pero ¿sabes? Ser pequeño tampoco está mal Ser pequeño es genial Ser bajito no está mal Pues hay cosas que tan solo De pequeño se harán En mi bici montar Con mi papi caminar Como soy pequeñín Que poe en mi portín Podemos disfrutar Todos juntos al jugar Ser pequeño está muy bien ¿Y sabéis? ¡A lo mejor puedo esperar para crecer!